Música Y con mucho cariño, grabando, para Hazañas Producciones Música Y nos vamos a callar huenta, huenta gran factora, baile costumista Música Y como voz hay que me baila en calla lenta Oír mi margarita y con mis salinas Bailando a la pastora de la lenta Música Y que siga bailando, ángel, angélica, peregrina, salinas Bailando a la pastora de la lenta Música Música Y con mucho cariño, grabando, para Hazañas Producciones Música Y nos vamos a callar huenta, huenta gran factora, baile costumista Música Y como voz hay que me baila en calla lenta Oír mi margarita y con mis salinas Música Bailando, el margarita y con mis salinas Música Y que siga bailando Ángel Angélica Pérez de Salinas Mi Tisteria 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 Mi Tisteria